Hola amigos de YouTube, bienvenidos una vez más a mi canal, mi nombre es Alan Arrán y si no estás suscrito, no suscrito, a que se suscriban y activen la campanita para hacer los videos. Pues hoy les traigo un video de motivación, un video que no tiene nada que ver, bueno no tiene nada que ver con cocina ni smoothie ni licuado ni de pesca, pero es para motivarlos, como pueden ver, como dice el título, tengo el peor trabajo del mundo para hacer dieta, como pueden ver, esto es lo que hago, ok, tenemos cake de diferentes tipos, desde chocolate, red verde, chocolate mousse, oreo, que es leche, gluten, cheese cake, tenemos de todo un poquito, como pueden ver, esto es lo que hago, si pueden ver, tenemos potres, varios tipos, desde limón, café, frutas, tenemos napoleon, tenemos flea, calcanejas, çimşe, pinard tutte, subacate, chocolate, fresa, cheesecake, diez paraté, un poquito mas, tenemos todo tipo de galletas, almendra, tonogos, las sudor sobie, gallecas, askola, paratinas, ynnambar, ballons, macanon, y como pueden ver por allá, también tenemos helodinus, Bueno amigos y como pueden ver, lamentablemente tengo el peor trabajo para hacer dieta y por eso quería motivarlos ya que ustedes no me pueden decir que no pueden, ok? Yo simplemente les estoy enseñando un cortico video para que vean que si se puede, yo puedo y usted también puede. Bueno, como pueden ver tenemos una sección de panes, tenemos panes dulces también, de diferentes sabores, tenemos de grupetes, de tamperes, de tono, tenemos de bananas también, hay dietas veganas, tenemos algunos panes también veganos, veganos gluten free, tenemos más galletas, tenemos un coche, tenemos un menú, tenemos un menú. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.